El laboratorio de evaluación nutricional y composición corporal se distribuye en varias zonas de trabajo independientes, algunas de ellas separadas del resto. Estas son área de antropometría, área de medida de peso total y compartimentos corporales, área de exploración física y encuesta dietética, consulta nutricional y cambiadores. Se realizan trabajos de toma de medidas corporales y de pliegues, experimentos de composición corporal, pruebas metabólicas, exploraciones, simulaciones de consulta. Cuenta con el mobiliario necesario para el desempeño de estas tareas, así como material antropométrico, modelos anatómicos y equipamiento médico para exploraciones. ¡Gracias!